La vida, ya está resonando el aire Ella de lo mejor, una luz entera La veja del metal, me vi por en la noche Ella estaba en la ventana, y la caballera sola Mi vento ya me vino, mi corredor del cielo Puedo hacer una vela, y muéstrame un camino Vemos la carneta, y me dijo a mi jefe Bienvenidos a California, es un lovely place Es un lovely place Bienvenidos a California, es un lovely place Es un lovely place Ella estaba en la ventana, y la caballera sola Mi vento ya me vino, y cayó del cielo Puedo hacer una vela, y muéstrame un camino Vemos la carneta, y ahí me dijo a mi jefe Me dice el gabinete, que se cae el sol Y me dijo a tu logo, perdido esta cruz Que se desilueve, la voz sigue llamando Que se usa la vela, la noche va a ganar Que se desilueve, la noche va a ganar Que se desilueve, la noche va a ganar Que se desilueve, la noche va a ganar